Yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié Ay, pero nunca lo olvidaré de mi tierra rinqueña Nunca dejé de amar, hoy en Puerto Rico Ni tampoco todo se baila en su vez Bota, 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 bota A no confía, porque ella llora A la tierra del gran Yacucaná Hoy he muerto el alma Ay, yo nunca dejaré a llamarte Hoy he muerto el alma Yo nunca dejaré a llamarte Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Mi corazón se quedó, ay, se quedó frente al mar Ay, mi amor, San Juan Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte 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 Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Mi corazón se quedó, ay, se quedó frente al mar Ay, mi amor, San Juan Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Puerto Rico yo no είναι Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte Puerto Rico yo nunca dejaré a llamarte hooray, horseби yo no dejaré a llamarte Yo no me quedo, me voy para Borinque Me voy con Willy Flores para ti, estoy en cuacho con Willy Flores Yo no me quedo, me voy para Borinque Yo no me quedo, me voy para Borinque Dije así Yo no me quedo, me voy para Borinque Yo no me quedo, me voy para Borinque Yo no me quedo, me voy para Borinque